Es una gran falta de respeto decir que los cristianos tienen cerebros de mosquitos. Amigos, debemos ser respetuosos. Debemos ser respetuosos con los mosquitos. Porque los mosquitos tienen el cerebro mucho más grande que los cristianos. Ya está comprobado que el cuento de Jehová, el cuento de Yahvé, el cuento de Elohim, el cuento de un Dios de amor, el cuento de un Dios todopoderoso, simplemente son cuentos. Cuentos de los judíos, cuentos de los egipcios, cuentos de los babilónicos, cuentos de los anonáquiles. Eso está 100% comprobado que Jehová, Elohim, Yahvé, o llámese como se llame, es un cuento viejo para entretener a los tontos.